¡Hola! Hola, hola. Vamos a comenzar en unos minutitos hablando sobre la anemia en el adulto mayor y todas las implicancias en este grupo etario, así que vayan conectándose. Yo soy Jimena Chávez, nutricionista de Libera, y voy a poder absorber todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a esperar unos minutitos más y empezamos con el tema de anemia en el adulto mayor. Pueden colocar sus preguntas en la parte de las casillas y mientras vamos desarrollando la transmisión puedo ir contestándola sin ningún problema. ¡Hola! ¡Hola! ¡Listo! Bueno, yo soy Jimena Chávez, soy nutricionista, me especializo en el área del adulto mayor. Vengo trabajando con este maravilloso grupo etario hace 10 años aproximadamente y seguimos sumando. Así que, nada, estoy apoyando a Libera hace un tiempo atendiendo a los adultos mayores por aquí. Así que hoy en día vamos a hablar sobre la anemia en el adulto mayor, una enfermedad súper importante que se está viendo hoy en día y que cada vez es más frecuente. Y en realidad es poco valorada a veces, poco a veces es diagnosticada a tiempo en el adulto mayor porque muchas veces se confunde con otro tipo de diagnósticos o también porque a veces se prioriza la anemia en otros grupos etarios y se cree que tal vez un adulto mayor no llega a padecer esta enfermedad. Vamos a hablar ahora sobre la anemia en general. Tipos de anemia. ¿Qué anemias existen? ¿Solamente por deficiencia de hierro? A los adultos mayores también les puede dar una anemia por deficiencia de otra vitamina o solamente es por deficiencia de hierro. Vamos a hablar también sobre la anemia más frecuente que ocurre en el adulto mayor y que muchas veces es confundida porque a veces uno no se da cuenta. Factores de riesgo. ¿Qué puntos tenemos que evaluar en nuestro familiar que pueden conllevar o tiene mucho más riesgo a padecer una anemia? ¿Qué alimentos nos van a ayudar también a prevenir o a poder tratar una anemia en el adulto mayor? Esos puntos también son súper importantes a considerar porque definitivamente no todos los grupos etarios son iguales. ¿Qué complicaciones tiene la anemia? Son las mismas que en los niños o en los adultos mayores tienen complicaciones distintas. Eso también lo vamos a conversar. ¿Cómo detectar si un adulto mayor tiene anemia? ¿Por qué? Porque hoy en día ya sabemos que vamos a estar también en cuarentena, así que definitivamente los diagnósticos, las visitas al médico se van a ver un poco reducidas, por lo menos de manera presencial. Entonces esto ocasiona pues definitivamente que nosotros como familiares de los adultos mayores tenemos que estar muchísimo más alertas de cualquier signo o síntoma que pueda presentar. Y la anemia es muy silenciosa. Entonces tenemos que estar bien, ojito, ojito, mirando realmente al familiar y poder evaluar y detectar a tiempo realmente una anemia. Y eso es de lo que vamos a venir a hablar hoy día, que creo que son temas que nos interesan ahorita, que vamos a estar pues sin atención presencial. Un médico no va a poder evaluarlos como quisiéramos, tal vez de manera presencial. Entonces tenemos que estar como familiares y cuidadores muchísimo más alertas que antes. ¿Por qué es importante entonces hablar de la anemia en el adulto mayor? Primero porque definitivamente hay muchos estudios que indican que el envejecimiento tiene muchos cambios en la parte, en toda la parte de los lóbulos rojos de nuestro organismo, ¿no? Los lóbulos rojos. Entonces la anemia es muy común en personas mayores, solamente que como les decía al inicio, a veces no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Y es un trastorno en la sangre que es uno de los que más les afecta a este grupo etario. Ahora, en las personas mayores de 65 años aumenta aproximadamente el riesgo de tener anemia en un 10% en mujeres y en un 11% en hombres, ¿no? Definitivamente estos porcentajes varían cuando en otros grupos etarios, porque las mujeres continúan estando con la menstruación. Sin embargo, cuando ya llegan a la etapa de adulto mayor ya no tienen la menstruación, pasaron a la otra etapa que viene a ser la menopausia. Entonces definitivamente el riesgo puede ser un poquito menor, pero ocurren otro tipo de factores de riesgo como el exceso de medicamentos y puntos que vamos a conversar ahora que también son un riesgo para la anemia. En un estudio que se desarrolló en el laboratorio Nestlé Nutrition, se observó mucho que en distintos departamentos de nuestro país, de acá en el Perú, hubo una mayor prevalencia de anemia en Ayacucho. Fue uno de los más fuertes en Ancash también y posteriormente en Lambayeque. Definitivamente, como bien lo menciona siempre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la prevalencia de anemia va mucho de la mano también con el nivel adquisitivo y el nivel de pobreza. Definitivamente, esta situación que estamos viviendo, esta crisis económica que ha pasado en nuestro país en todo este año que acabamos de pasar por la pandemia, pues definitivamente está conllevando de que este nivel de pobreza pueda incrementarse ligeramente en distintas zonas de nuestro país y generar un riesgo no solo para la población infantil, sino también para la población adulta mayor. Entonces, sucedió también en este estudio del laboratorio Nestlé que, en cambio en Arequipa, por ejemplo, obtuvo uno de los niveles más bajos de anemia a nivel nacional, ¿no? Entonces, y lo compararon mucho con el nivel adquisitivo como les mencionaba. Ahora, ¿qué es la anemia en sí? ¿No? ¿La anemia es una deficiencia de hierro? ¿Qué es la anemia en sí? No, la anemia no es una deficiencia exclusivamente de hierro, y eso es un gravísimo error, solamente que lo enfocan solamente en ese aspecto, porque es una de las más prevalentes que se puedan observar. Sin embargo, la anemia es un trastorno en el que ocurre una deficiencia, ya sea del tamaño o del número de los hematíes, ¿no? Y o también de la cantidad de la hemoglobina, ¿no? Es por eso que muchas veces se detecta la anemia también con la cantidad de hemoglobina que tiene uno en sangre, y podemos descartar si es que una persona tiene riesgo o no de padecer anemia. También es un trastorno que limita el intercambio de oxígeno. Como bien sabemos, la hemoglobina ayuda y contribuye al intercambio de oxígeno. Bueno, la hemoglobina es la que se va a encargar de chapar el oxígeno y llevarlo a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y van a generar también ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y en generar en todas las células de nuestro cuerpo y de nuestros tejidos. Entonces, la hemoglobina cumple un papel súper importante. En realidad, no es solamente de que me tengo que cuidar porque, bueno, me da anemia, me da sueño. No, no, no es así. Nos tenemos que cuidar porque definitivamente cumple una función súper importante en nuestro cuerpo desde la fertilidad hasta el último día de nuestra vida. Entonces, es súper importante tenerla en consideración. La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo diagnostica la anemia en un adulto mayor? En un adulto mayor, cuando la cifra de hemoglobina es de 11 mg por decilitro o menor a esta, ya se considera un riesgo de anemia. Independientemente si es hombre o mujer, menos de 11 mg por decilitro ya se considera un riesgo de anemia para el adulto mayor de 65 años. ¿Qué tipo de anemia existen entonces? Tenemos una anemia microcítica, digamos que viene a ser una anemia ferropénica, que es la más conocida de todas. Es la anemia donde hay una deficiencia de hierro. Es la más frecuente que se ve en general también en nuestro país y a nivel mundial, la deficiencia de hierro. Esta deficiencia de hierro se puede dar por muchas causas. Una de las principales es deficiencia nutricional. Tenemos el otro tipo de anemia, que de esta es donde voy a frenar un poquito, porque es la anemia normocítica. Si bien es cierto, estos nombres son un poco chinos, pero siempre es bueno mencionarlos, porque son nombres que, a o de motivo, si uno les diagnostica, los van a escuchar. Entonces es importante que siempre tengan tal vez un videito de referencia para que puedan volverlo a consultar más adelante y poder darse cuenta realmente de lo que estamos hablando. Esta anemia normocítica es la más frecuente en los adultos mayores. Entonces, no es la deficiencia de hierro, es la normocítica la más frecuente en los adultos mayores. Y esta supera un aproximado del 75% de los casos de anemia en el adulto mayor. Es uno de los porcentajes más altos, realmente, por la importancia del número de casos que tienen los adultos mayores con este tipo de anemia. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad de este tipo de anemia? Que es muy difícil de diagnosticar en el adulto mayor. Entonces, pueden pasar perfectamente de una anemia normocítica, puede tener también a la par una anemia ferropénica, una anemia por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico. Entonces, en general, esta anemia normocítica es sumamente rara y se está viendo que es muy difícil de diagnosticar en personas adultas mayores. Entonces, si nosotros nos basamos mucho en el tema de tipos de anemia según la destrucción que tienen de los lóbulos rojos en los adultos mayores, hablamos definitivamente de las más conocidas, que son las que hemos escuchado todo el tiempo. En la anemia ferropénica, que también sucede en los adultos mayores y normalmente en los adultos mayores se da por deficiencia de hierro en el organismo. Anemia por deficiencia de la vitamina B12, que en general esta vitamina cumple un papel súper importante en la producción de los lóbulos rojos y esta vitamina se puede ver afectada en general por muchos motivos que también lo vamos a hablar más adelante. Anemia perniciosa es una de las anemias que se da a causa de que el estómago no produce una buena cantidad de la proteína que se va a absorber a la vitamina B12. Entonces, una anemia perniciosa también se debe a temas nutricionales y se relaciona muchísimo a la absorción de la vitamina B12 que se está viendo comprometida. La anemia por deficiencia, por ejemplo, del ácido fólico o conocida como la megaloblástica, que es la más, digamos, una de las que también se escucha bastante, es cuando una alimentación no aporta la cantidad suficiente de ácido fólico. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos también que este es otro tipo de anemia que se relaciona 100% con nutrición porque los lóbulos rojos aumentan su tamaño de forma anormal. Mientras que un lóbulo rojo es así de chiquitito, lo tenemos que en la anemia megaloblástica, el lóbulo rojo pues es de este tamaño. Entonces, ¿eso qué puede ocasionar? Que se empiezan a romper, los lóbulos rojos se empiezan a romper y se empiezan a perder también. La anemia hemolítica, en este caso, es muy propio del sistema inmunológico que el sistema inmune empieza a destruir los lóbulos rojos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de anemias que tienen una relación directa con la parte nutricional en el adulto mayor. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de anemia en los adultos mayores? Entonces, nosotros tenemos definitivamente que hay una que es la deficiencia de hierro, que esto también ya lo hemos estado conversando. Ahora, este tipo de anemia se puede dar primero por un sangrado. Por muy mínimo que pueda ser un sangrado en un adulto mayor, ya conlleva a un riesgo altísimo de tener una deficiencia de hierro y, por ende, comprometer la hemoglobina y generar un riesgo alto de anemia, ¿no? Normalmente, los sangrados pueden ser ocasionados en el tubo digestivo, ¿no? Ya sea un sangrado a nivel alto o a nivel bajo, pero en general en toda la parte digestiva. Entonces, esto definitivamente, pues, conlleva un altísimo riesgo de anemia. Ahora, también un exceso en el consumo de los aines. Los aines son analgésicos no esteroideos que también pueden ocasionar que definitivamente haya mayor riesgo de consumo de, perdón, de deficiencia de hierro. ¿Los aines cuáles son? Por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno, el quetorolaco, son todos los analgésicos no esteroideos. Un exceso de consumo de este tipo de analgésicos pueden conllevar también a un riesgo de deficiencia de hierro. Algunos cánceres de colon, por ejemplo, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, que es sumamente frecuente en el caso de los adultos mayores. Una enfermedad inflamatoria intestinal se está viendo hoy en día que es altamente frecuente, ¿no? Ahora, enfermedad celíaca, también cuando no, cuando hay una intolerancia también a la absorción del gluten, que es la proteína, ¿no? Entonces, en estos casos también puede conllevar a tener un mayor riesgo de deficiencia de hierro. Cuando hay úlceras, por ejemplo, las úlceras vienen a ser, después de una gastritis, cuando no se trata correctamente, tenemos el tema de una úlcera péptica, que se conoce como una úlcera a nivel del estómago. Esta úlcera genera un sangrado y en este sangrado, pues definitivamente compromete notablemente la parte de la hemoglobina. Entonces, esto lo que ocasiona definitivamente es que tenemos un altísimo riesgo de tener una anemia sumamente fuerte y grave. Ahora, por otro lado, también hay anemias que pueden ocasionarse por artritis reumatoide, ¿no? Que también estas son mucho relacionadas a nivel del sistema inmunológico, como lo habíamos comentado, ¿no? Ahora, tenemos también que hay anemias que pueden ser ocasionadas, por ejemplo, ¿no? En las que les hablaba del caso del adulto mayor, la anemia normocítica, que esta es la más frecuente en adultos mayores. Se da por puntos muy específicos, que en realidad son más temas patológicos, temas de enfermedades que pueden generar este tipo de anemia, como por ejemplo una tuberculosis, infecciones urinarias, úlceras por presión, ¿no? Bronquiectasias, osteomelitis, ¿no? Algunos tipos de cánceres, como por ejemplo los linfomas, también pueden generar este tipo característico de anemia normocítica en el adulto mayor, ¿no? La artritis reumatoide también entra aquí, la insuficiencia renal también, ¿no? Entonces tenemos un montón de tipos de anemias que realmente se pueden ver afectadas y comprometidas por enfermedades, como también por exceso de consumo de fármacos, como lo habíamos hablado de los AINES, y también por temas nutricionales, porque una malnutrición energético-proteica también es un punto clive a tener una anemia, ya sea megaloelástica, perniciosa o también ferropénica, en el caso del hierro, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues definitivamente que hay otros puntos a considerar. Por ejemplo, un déficit nutricional de la vitamina B12, un déficit nutricional del ácido fólico, o también tenemos, por ejemplo, el alcoholismo. Un exceso de consumo de alcohol también compromete la absorción de este tipo de vitaminas y definitivamente, pues puede conllevar a, digamos, a una mala absorción de estas vitaminas y generar una anemia. Ahora, vamos a hablar solamente de las anemias por deficiencias nutricionales, que vienen a ser las más relacionadas a temas de nutrición, ¿no? Entonces, la deficiencia por, la anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Los requerimientos de esta vitamina en realidad no son muy altos en la población de adulta mayor. Es 2.4 microgramos al día. En realidad, con una alimentación mixta, ¿no? Una alimentación, digamos, en la que uno ingiere alimentos de origen animal, se puede llegar perfectamente al requerimiento de esta vitamina, a no ser que haya alguna enfermedad predisponente que esté ocasionando una mala absorción o se esté también excediendo un poco el consumo de algunos alimentos, como por ejemplo el omeprazol. El omeprazol es un tipo de medicamento que puede ocasionar definitivamente también en un uso prolongado, puede ocasionar una deficiencia en la absorción de la vitamina B12. Porque, como bien sabemos, la vitamina B12 se absorbe a nivel del estómago. Entonces, cuando nosotros tomamos un antiácido, un, digamos, un medicamento que me ayuda a nivelar la acidez del estómago, estamos alterando ese pH del estómago y definitivamente comprometemos también a usos prolongados de este tipo de medicamentos, podemos comprometer la absorción de la vitamina B12 y esto conllevar definitivamente a un riesgo de tener anemia perniciosa por vitamina B12, ¿no? Ahora, la capacidad de almacenamiento de la vitamina B12 muchas veces es lo que puede ocasionar una deficiencia. ¿Qué sucede cuando hay una deficiencia de vitamina B12? Pueden ocasionarse diferentes consecuencias en el caso del adulto mayor que lo vamos a hablar también más adelante. La deficiencia de ácido fólico no es tan frecuente. En realidad, el adulto mayor suele cubrir perfectamente el ácido fólico y no es muy frecuente verla en este tipo de anemias por deficiencias nutricionales. No es muy frecuente ver una deficiencia de ácido fólico. Lo que más se puede ver, tal vez, es deficiencia de hierro o también se puede ver deficiencia de B12. ¿Pero esto por qué se da? Si nosotros nos ponemos a relacionar, ¿no?, ¿qué en común hay entre las fuentes de hierro y las fuentes de B12? ¿No? Hay que ir pensándolo y mientras tanto vamos a continuar conversando. El hierro, en realidad, la deficiencia de hierro es una de las más comunes. ¿No? Y una de las causas principales que ocurre muchísimo en el adulto mayor es el sangrado, como les decía. Se podría decir que es una de las principales causas de anemia por deficiencia de hierro. Ahora, primero vamos a hablar de la anemia por deficiencia de vitamina B12. La principal causa en el adulto mayor por deficiencia de vitamina B12 es la inapetencia. ¿No? ¿Por qué? Porque la inapetencia genera también, independientemente de que puede ocasionar una pérdida de peso involuntaria, que eso lo hemos venido hablando en otro tipo de transmisiones, que una pérdida de peso involuntaria en un adulto mayor siempre es un signo de alarma, muy aparte de ocasionar eso, también una inapetencia ocasiona que no se llega a cubrir los requerimientos de ciertas vitaminas. Entonces, una de esas es la vitamina B12. Ahora, puede haber una deficiencia nutricional en la dieta, ya sea por un tema de organización en casa, o también puede ser por un tipo de alimentación que está llevando y no ha llevado tal vez la asesoría adecuada para suplementarse correctamente, como por ejemplo en el caso de las dietas vegetarianas, que tal vez no hay ningún problema de llevarlas, pero siempre se recomienda llevar su suplementación de vitamina B12. En casos de que realmente no se esté suplementando, sí puede ocasionar un riesgo. Y también mala absorción, es otra de las principales causas de anemia por deficiencia de B12 que tiene el adulto mayor. Entonces, ya aquí hablábamos del tema del exceso del medicamento que viene a nivelar la acidez del estómago. Un exceso de este medicamento puede ocasionar que definitivamente no se absorba correctamente la vitamina B12. ¿Cuáles son los principales alimentos ricos en vitamina B12? Hígado, carnes rojas, sangrecita, el bofe, cuando preparamos la riquísima chanfainita que a mí me encanta, o también los pescados oscuros, por ejemplo, el huevo y los lácteos también proporcionan una cierta cantidad de vitamina B12. Ahora, ¿qué pasa con esta vitamina? Porque les decía yo que hay una relación entre los alimentos que nos proporcionan vitamina B12 como también los alimentos que nos proporcionan una buena fuente de hierro. En el caso del adulto mayor, cuando hay una inapetencia de por medio, lo primero que dejan de consumir son los alimentos que les generan más esfuerzo. Cuando hay un problema en la mandíbula, el adulto mayor, o hay un problema, por ejemplo, con la prótesis dental, ya sea que le faltan dientes, se le rompió la prótesis, le queda floja, o simplemente no la quiere usar y está consumiendo, digamos, los alimentos sin prótesis, esto dificulta definitivamente iniciar la digestión de una manera correcta, porque la digestión inicia en la boca, ¿no? Entonces, realmente nosotros podemos observar que la relación de los alimentos ricos en hierro con los alimentos ricos en vitamina B12 es muy parecida, pero definitivamente también tenemos de que una inapetencia o también problemas en la salud bucal pueden ocasionar definitivamente que dejen de comer ciertos alimentos, y normalmente los alimentos que muchas veces dejan de consumir son los alimentos de origen animal. Ahora, esto no se relaciona a una alimentación vegetariana. Una alimentación vegetariana es que ya saben que están dejando de consumir los alimentos de origen animal, llevan una asesoría y pueden perfectamente cubrir sus requerimientos de hierro y tomar su suplemento de vitamina B12. El caso que estamos hablando es por casos patológicos, por casos de enfermedades o complicaciones como la salud bucal o también la inapetencia, que pueden conllevar a dejar de comer alimentos y esto comprometer definitivamente la ingesta de alimentos ricos en vitamina B12 y de hierro. Es por eso que los adultos mayores, en estos tres tipos de anemia por deficiencias nutricionales, que vienen a ser la de B12, la de hierro y la de ácido fólico, los adultos mayores, las que más las tienen es la de hierro y la de vitamina B12. ¿Por qué? Porque ambas se ven afectadas cuando el adulto mayor presenta cuadros de inapetencia o también cuando deja de ingerir alimentos de manera normal. Entonces, hay que estar muy ojito, ojito, chequeando siempre al adulto mayor de que termine sus alimentos y que también definitivamente ver qué alimentos no me está comiendo, por qué no los está comiendo, por qué no se está comiendo la carne, qué está pasando, por qué no está comiendo el pollo si antes lo comía. No, hay formas de poder solucionar esa situación y poder cubrir los requerimientos de otras maneras. La anemia por deficiencia de ácido fólico, como les digo, en realidad no es muy frecuente. Sin embargo, en el adulto mayor no es tan frecuente. Sin embargo, las causas principales son bien parecidas. Una mala absorción, ya sea por una operación también gástrica o también por problemas digestivos, deficiencias nutricionales en la dieta, que definitivamente hay alguna persona que no incluya vegetales verdes, y también la inapetencia realmente es severa. Ya estamos hablando de una anorexia, que definitivamente ya el adulto mayor tiene un compromiso, casi el 70% de la ingesta de alimentos, y que esto definitivamente conlleva a una complicación. Entonces, porque hay dos tipos de inapetencia, esa parte no la hemos conversado, pero hay dos tipos de inapetencia. Tenemos la hiporexia y también tenemos la anorexia. La anorexia, que muchas veces lo escuchan y dicen, no, solo ocurre en jovencitas. No, señores, no ocurre solo en jovencitas. Es un término que se utiliza en nutrición cuando nos referimos a una inapetencia mayor al 70% de la ingesta calórica. Cuando hablamos de una hiporexia, es cuando hay un compromiso en un porcentaje muchísimo más bajo. Pero ya se considera una inapetencia. Entonces, ambos casos pueden conllevar realmente a un compromiso nutricional y afectar definitivamente la absorción de todas estas vitaminas. ¿Dónde encontramos alimentos ricos en ácido fólico? Los encontramos, por ejemplo, en las verduras verdes. Los encontramos, por ejemplo, en la espinaca, los encontramos en los espárragos, los encontramos en la selga, en las menestras, por ejemplo, como la lenteja, los encontramos en el brócoli. Entonces, en realidad, cubrir este requerimiento, como nos damos cuenta, no es tan difícil. No, no es tan difícil porque también hasta el perejil lo tiene. Y nosotros en Perú lo agregamos a diferentes comidas y no hay ningún problema. Podemos cubrir también el requerimiento de este nutriente. Ahora, la anemia ferropénica, la más conocida, la más popular de todas, su principal punto de partida en el adulto mayor también es la inapetencia. La inapetencia en un adulto mayor es un riesgo altísimo nutricional y de compromiso de desnutrición sumamente fuerte. La deficiencia nutricional en la dieta, cuando no se llega a cubrir el requerimiento, dietas vegetarianas que no hayan sido correctamente monitoreadas y guiadas. Porque una dieta vegetariana puede cubrir su requerimiento de hierro sin ningún problema. No solamente hay que guiarlas bien, ver exactamente que cubra todo su requerimiento durante el día y no hay ningún problema, ¿no? Y mala absorción. También puede haber mala absorción de hierro, ya sea por algún tema también patológico, alguna enfermedad o el exceso de consumo de fármacos, como lo habíamos hablado de los analgésicos no esteroideos más conocidos como los aines. ¿Cómo se trata esta deficiencia de hierro? La prevención de este tipo de anemia es definitivamente tener una alimentación rica en hierro hemínico y hierro no hemínico. El hierro hemínico es por el lado de los alimentos de origen animal y el hierro no hemínico es por el lado de, digamos, los vegetales. ¿Qué también se absorbe? Solamente hay que saber cómo hacerlo. Refuerzo de hierro en su alimentación. Muchas veces necesitan un pequeño refuerzo, especialmente algunos adultos mayores que tienen compromisos como la inapetencia, hay de exceso de algunos fármacos o también muchas veces problemas digestivos. Ahí tenemos que recurrir también a un refuerzo en su alimentación o también cuando ya tienen una anemia sumamente severa, se empieza el tratamiento con refuerzos en suplementación. No, hay que considerar siempre alimentos ricos en hierro, pero hay que tener mucho cuidado con excedernos porque en el caso de los adultos mayores, a diferencia de otros grupos etarios, corren el riesgo realmente de excedernos mucho en el aporte de proteínas, en el aporte de grasas, de colesterol en la dieta. Porque si nos ponemos a analizar, las fuentes de vitamina B12 y las fuentes de hierro son fuentes de origen animal y normalmente las más ricas en hierro son fuentes de carnes rojas. Entonces nosotros ahí podemos aliviar al adulto mayor de la anemia, pero podemos también generarle un exceso de colesterol o podemos generarle también un exceso de consumo de proteínas, comprometiendo también mucho a su salud renal. Entonces tenemos que siempre manejarlo ojito, ojito. Yo siempre recomiendo aquí una asesoría nutricional porque el adulto mayor puede verse comprometido, puede verse afectado, porque nos estamos excediendo, ¿no? Porque el familiar quiere que coma más, pero come más y le dan sangrecita y le dan hígado y todos los días. Bueno, está bien, puede subir el hierro definitivamente y la B12 también, pero podemos generarle otra complicación. Entonces siempre hay que ver un monitoreo o asesorarnos correctamente para no generarle otro problemita, ¿no? Ahora, otro punto importante es que el adulto mayor, por los cambios fisiológicos del envejecimiento, tiene también problemas digestivos. Y justamente hay algunos medicamentos que consumen, como por ejemplo el medicamento del Parkinson o también algunos medicamentos del Alzheimer, pueden generar un mayor riesgo de estreñimiento. Entonces, si nosotros a este tipo de pacientes que pueden presentar anemia, les damos un exceso de consumo de este tipo de fuentes de hierro, como puede ser la carne de res, el hígado, no les damos un excedente de este tipo de fuentes de hierro, podemos generarles un mayor riesgo de estreñimiento. Entonces siempre hay que nivelar un poquito el aporte. Ahora, en el caso de que la anemia sea severa, normalmente se recurre a transfusión o a suplementos ya farmacológicos, ¿no? A veces se usa el sulfato ferroso, ¿no? Unas tres veces al día más o menos, pero ahí también tenemos que entrar a tallar nutrición porque pueden correr el riesgo de tener estreñimiento y tenemos que incrementar el aporte de fibra. Y también pueden ocasionar náuseas. Ahora, el hierro, ¿cuál es su función? Cumple la función de formar hemoglobina, cumple la función de formar mioglobina. Cuando una persona está con anemia, está palio, ¿no? Está un poco palio, entonces la mioglobina es una de las encargadas también de ponerle un poco de color a nuestro cuerpo y es una forma también de poder detectar la anemia en una persona mayor, ¿no? Ahora, el hierro es un mineral esencial también que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo y es muy útil para poder formar más células, ¿no? Entonces, forma parte también de muchas proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, si no hay una buena ingesta de hierro, también estamos comprometiendo, ¿no? En la formación de proteínas en nuestro cuerpo y definitivamente, pues eso puede conllevar a otro tipo de complicaciones. Ayuda a oxigenar los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense esa función tan importante. Es por eso que a los adultos mayores les puede ocasionar más complicaciones que a otros grupos etarios. Ahora, cumple muchísimas funciones, como por ejemplo, también el hierro puede producir hormonas, ayuda al funcionamiento celular, también actúa a nivel neurológico. ¿Qué alimentos nos ayudan a tratar o a prevenir la anemia? El hierro hemínico es, como les decía, el hierro de origen animal, que es muy parecido a todas las fuentes que hemos hablado de vitamina B12, que vienen a ser el hígado, la sangrecita, la carne de res, el bofe, ¿no? También se consideran ahí de todas maneras, el pollo, el pescado, ¿no? El huevo, los lácteos también tienen un contenido de hierro un poquito menor, pero definitivamente lo tienen, ¿no? Y se absorbe rápidamente. Ahora, tenemos el hierro no hemínico, que viene a ser de origen vegetal. Es un poquito más difícil de absorber, es más difícil de poder utilizarlo. Cuando ya ingresa a nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo se le dificulta un poquito poder utilizarlo correctamente y que vaya a cumplir sus funciones determinadas. Entonces, en esos casos, nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar la absorción de este hierro no hemínico que viene a ser el vegetal. ¿Y por qué hablo de este? Porque a veces me dicen, ya, pero como carne, y listo. Porque a veces hay algunos adultos mayores que caen mucho en temas de estreñimiento, caen mucho también de que a veces me vienen, no solo con anemia, me vienen con colesterol alto. Entonces, no puedo darles mucha carne de res, no puedo darles muchas vísceras, porque me excedo en colesterol. Entonces, yo no puedo estar beneficiando de la anemia, pero lo estoy perjudicando por otro lado. Entonces, tenemos que nivelar el aporte. Y los vegetales son extraordinarios y nos pueden ayudar a cubrir perfectamente el requerimiento de hierro también. ¿Cómo los potenciamos? La vitamina C, que está en la naranja, en el tomate, en la toronja, en la mandarina, en el limón, este tipo de cítricos nos van a ayudar a proporcionarnos vitamina C y en conjunto de un producto, digamos, un alimento rico en hierro vegetal, va a ayudar a que se absorba correctamente. Por ejemplo, las menestras. Las menestras son riquísimas en hierro vegetal y si nosotros la acompañamos con una sarsita criolla que tiene tomatito, tiene un poquitito de limón, tenemos un excelente aporte de vitamina C también y complementando, estamos ayudando a la menestra a llegar a nuestro cuerpo con un hierro extraordinario y absorberse correctamente. Como también, por ejemplo, se pueden comer una naranja posterior a su menestra y también garantizar que se esté absorbiendo correctamente. Tenemos también algunos ácidos naturales, el ácido cítrico, el ácido málico, también son tipos de ácidos que se pueden también encontrar en algunos alimentos y van a ayudar definitivamente a potenciar esta absorción. Tenemos la vitamina A. Esta es muchísimo más fácil porque definitivamente acá en Perú usamos un poco, muchísimo el tema del tomate. Para todo le metemos aderezo con tomate. Si no hay tomate en nuestra comida peruana es muy difícil. de considerar la comida peruana porque definitivamente el tomate forma parte de nuestra canasta básica y de nuestros platos. Entonces, el tomate, cuando está cocinado, potencia su cantidad de vitamina A y esto definitivamente en conjunto con alimentos de origen vegetal ricos en hierro, noemínico, va a ayudar también a que se pueda absorber. La zanahoria también es otro tipo de alimento que es riquísimo en vitamina A y que también nos va a poder ayudar a potenciar la absorción de el hierro. Ahora, ¿qué pasa? Que solamente si solamente uso la vitamina A como para potenciar la absorción de hierro, no pasa nada. Pero definitivamente si usas la vitamina A y después te puedes comer una naranja, mucho mejor, ¿no? Porque definitivamente estás recontra asegurando que ese hierro noemínico se va a absorber. Ahora, tenemos también que los ácidos grasos saturados como por ejemplo el aceite de coco o el aceite de palma, también se ha visto en algunos estudios que pueden ayudar a complementar la absorción del hierro noemínico. Entonces, tenemos muchas formas de poder ayudar al adulto mayor. Si es un adulto mayor con estreñimiento o si es un adulto mayor que tiene colesterol alto, o que ha tenido por ejemplo un infarto y que definitivamente no podemos excedernos en darles grasas saturadas de las carnes o los alimentos de origen animal, podemos recurrir perfectamente a darle de vez en cuando pescaditos, pollitos, pavita y cubrir el hierro noemínico con alimentos de origen vegetal y garantizar que esa absorción se dé y se dé de una manera correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando un adulto mayor consume por ejemplo muchas hierbitas, muchas infusiones? Ahí tenemos un punto a tratar porque definitivamente las infusiones pueden generar una mala absorción del hierro y así como tenemos alimentos que nos van a ayudar a potenciar la absorción del hierro, tenemos alimentos que pueden inhibirla. Entonces, hay que tener un balance y no mezclar estos alimentos que inhiben la absorción del hierro con el hierro, especialmente cuando ya hay una anemia de por medio, porque ahí tenemos que entrar a tallar y garantizar que todo lo que se coma lo absorba. Tenemos a los fitatos, por ejemplo, ¿no? Los fitatos se pueden encontrar en las menestras, en los frutos secos, en los cereales, pero si se cocinan correctamente, realmente ahí ya los estamos anulando un poco y realmente pues la absorción se va a garantizar. ¿Qué pasa si nosotros nos comemos la menestra que tiene fitatos, pero también nos podemos comer una naranja posterior a la menestra? Estamos ayudando a que esa menestra definitivamente no garantice pues esa absorción del hierro. Aún así tenga fitatos, no hay ningún problema. A esto se le conocen como antinutrientes, ¿no? Los antinutrientes vienen a ser aquellos que van a hacer que no se absorban correctamente los nutrientes como el hierro. Los taninos, por ejemplo, nuestra riquísima copa de vino, que se puede tomar de vez en cuando, tiene taninos y esos taninos pueden perfectamente inhibir la absorción del hierro también. Es por eso que, bueno, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, pero para aquellas personas que tienen anemia se les recomienda definitivamente anular el consumo de alcohol porque definitivamente pues compromete la absorción del hierro. Especialmente cuando tenemos que recurrir a otro tipo de alimento que no necesariamente son las fuentes principales, es ahí donde tenemos que garantizar que la absorción sea sumamente fuerte y efectiva. Ahora, tenemos también el té y el café, ¿no? Que el té y el café también tienen taninos y pueden comprometer la absorción del hierro. Entonces, ¿qué pasa si a mí me gusta el café, ¿no? y tengo anemia? Bueno, se recomienda que mientras estés en tratamiento de anemia evitar el consumo de café definitivamente, de evitar el consumo de té también, pero ¿qué pasa si lo estás previniendo? Si estás previniendo la anemia porque ya te curaste, ¿no? Sí, bueno, te puedes tomar tu taxita de café pero no lo combines con alimentos ricos en hierro para garantizar que lo estás absorbiendo de la manera correcta. Ahora, tenemos los oxalatos. Los oxalatos son también un antinutriente que se encuentran en las hojas verdes, ¿no? En las hojas verdes encontramos este antinutriente que va a inhibir también la absorción del hierro. Pero, ¿qué pasa con el oxalato? Por ejemplo, una famosa y muy conocida es la espinaca. La espinaca es riquísima en oxalatos, es un antinutriente que nosotros la comemos cruda y la espinaca inhibió totalmente la absorción del hierro. Entonces, ¿qué hacemos con este oxalato? Lo cocinamos, lo cocinamos y se destruye. Y al destruirlo, estamos garantizando pues de que ya nuestra absorción del hierro no se está viendo comprometida. Entonces, no hay problema. Si comen alimentos verdes cocinados, no hay ningún compromiso en la absorción del hierro, así que no hay de qué preocuparse. El tema del fósforo. Siempre tiene que haber un nivel de fósforo y calcio correcto. Los lácteos, por ejemplo, si bien es cierto, tienen una buena cantidad de fósforo, igual cuando se combina con un alimento rico en hierro, puede comprometer un poco la absorción del hierro. Entonces, por su contenido de fósforo, entonces lo que tenemos que hacer es separarlos. Nada más. Eso es todo. Me puedo tomar perfectamente un vaso de yogur en la mañana y mi alimento riquísimo en hierro me lo puedo comer perfectamente en el almuerzo y no los estoy juntando y no los estoy perjudicando. Ahora, ¿cuáles son los alimentos ricos en hierro? Bueno, el principal y la cabeza de todas es el hígado, el bofe, la sangrecita, la carne roja, que son aquellos alimentos pues que normalmente se usan en los tratamientos para deficiencias de hierro. ¿No? Pero como yo les decía, ¿qué pasa cuando es un adulto mayor que sufre estreñimiento crónico severo? ¿Qué pasa cuando sufre, por ejemplo, de colesterol? ¿Qué pasa cuando ha tenido un infarto por un, digamos, justamente por tener un exceso de colesterol en sangre? Ahí entramos a tallar a no darle todo el tiempo este, esto, sí se lo vamos a dar, le vamos a dar un poco de carne roja, pero no quiere decir que se lo vamos a dar tan frecuente, ¿no? Y podemos darle pescados oscuros, podemos meterle lentejas, podemos meterle menestras, calculando siempre que se absorban correctamente con los otros tips que les he mencionado también. La espinaca, la albahaca, por ejemplo, también son alimentos que pueden tener un buen contenido de hierro no hemínico y se pueden incluir en las preparaciones cocinadas, ¿no? Siempre, siempre cocinada la albahaca y la espinaca para que se garantice su absorción del hierro. Entonces, hay formas de poder realmente combinar los alimentos para garantizar la absorción. Ahora, ¿qué factores de riesgo entonces tiene un adulto mayor para tener anemia? Ojito, ojito. El nivel de pobreza definitivamente dificulta muchísimo la adquisición de alimentos en los hogares y esto genera una escasez en ingesta de hierro, ¿no? Definitivamente hay zonas en nuestro país que se ven muy afectadas por la adquisición de alimentos, entonces esto compromete y genera un mayor riesgo de anemia. Personas mayores que tienen relación con, digamos, con el cambio de los hábitos alimenticios radicales, por ejemplo, adultos mayores que están desesperados porque tienen un poco de sobrepeso u obesidad y recurren a dietas o planes nutricionales de internet de que le dijo la amiguita, la de nieta, ¿no? Y este tipo de planes nutricionales no son adaptados ni para su edad, ni para su condición, ni para su salud, ni para, ni para, digamos, sus enfermedades preexistentes que pueda presentar. Entonces, este tipo de planes restrictivos no son para nada positivos y pueden generar una deficiencia de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de calcio y de múltiples vitaminas interminables que dejamos de contar. Entonces, este tipo de planes restrictivos nunca son recomendados para el adulto mayor porque conllevan múltiples deficiencias, no solo generando anemia, sino también otro tipo de complicaciones. Siempre se recomienda asesoría. Ahora, hay tres categorías analizadas en la revista española de geriatría y gerontología de las causas de anemia en el adulto mayor. La primera es causada por la deficiencia de hierro en la alimentación, la anemia que se asocia a enfermedades crónicas, principalmente una enfermedad renal. La enfermedad renal tiene una alta prevalencia de tener anemia. Ahora, anemias que no tienen explicación y esto pasa mucho en adultos mayores. Se evalúa cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa de que tenga anemia? Y muchas veces no se sabe. Y esto se está evaluando en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología por qué existen este tipo de anemias sin explicación en el adulto mayor. Entonces, se ve que tienen disminución en los niveles de molovina en sangre, hay un aumento en inflamación, reducción también de las células de la médula ósea, pero realmente no se sabe cuál ha sido el motivo y el factor que ocasionó esta anemia y definitivamente ya llegan a ser muy severas y pueden comprometer y generar una alta tasa de morbi-mortalidad. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Porque siempre hay que mencionar, ¿no? El COVID es algo que ahorita está formando parte de nuestro día a día, estamos en cuarentena, ¿no? Así que hemos regresado un poco a lo que estábamos en marzo y a mí siempre me gusta pisar un poco realidad de lo que estamos viviendo ahorita y saltarlo un poco en lo que estamos hablando. La cuarentena en general, ¿qué ocasiona en el adulto mayor? El adulto mayor dejó de salir, deja de salir en cuarentena, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona definitivamente? ¿Qué ocasionó anteriormente la cuarentena? Ocasionó que un adulto mayor o en general todos podíamos tener el sueño alterado, nos costaba mucho conciliar el sueño, a algunos todavía les sigue costando. Ansiedad, estrés, riesgo de depresión, disminución de la actividad física y la inapetencia. Ese punto importante lo menciono porque el COVID yo estoy viendo muchísimo hoy en día en muchos pacientes que justamente por este tema del encierro, de la cuarentena, está ocasionando mucho riesgo de depresión y la depresión se relaciona también a tener inapetencia. Y la inapetencia, como lo hemos hablado, es uno de los principales factores de riesgo de padecer una deficiencia nutricional y que pueda conllevar una anemia. Se los menciono porque siempre hay que estar muy pendientes de nuestros familiares adultos mayores y que ingieran todos los alimentos ricos en hierro, en vitamina B12, en ácido fólico. Ahora, ¿cómo podemos tratar una inapetencia? Porque al fin y al cabo es el factor de riesgo principal también en adultos mayores. Si la ingesta oral es insuficiente, no, a veces necesitamos tratarlo con un soporte nutricional, necesitamos brindarle un suplemento, pero es previa evaluación para ver realmente que necesite este suplemento. Ahora, se recurre muchas veces a que el nutricionista o el médico geriatra son los únicos que pueden recomendar este tipo de suplementos. La suplementación oral va a ayudar a incrementar el aporte de todos los nutrientes y de esta manera garantizamos de que cubra todos los requerimientos. ¿Todos los adultos mayores necesitan suplemento? No, solamente aquellos que no cubren su requerimiento de algunos nutrientes o de todos, dependiendo de cómo sea su ingesta. Normalmente, en casos de inapetencia, se recomienda fraccionarle la comida al adulto mayor. Si comía tres veces, se la ponemos en cinco. Si comía cuatro, le ponemos seis fraccionamientos. ¿Para qué? Para que justamente coma poquitos volúmenes, poquitos volúmenes y que en cada poquitito pueda cubrir su requerimiento de nutrientes. No, se busca también darle olores, sabores conocidos. Al fin y al cabo, la alimentación no inicia en la boca. La digestión inicia en la boca, pero la alimentación inicia desde que yo entré a la cocina y olí lo que estaban preparando. Si estaban haciendo papel relleno, estaban haciendo estofado, estaban haciendo lomo saltado y yo lo olí. Ahí comienza toda la parte alimenticia. Entonces, nosotros tenemos que fomentar para que un adulto mayor tenga un mejor apetito, tenemos que también comenzar con generarle olores conocidos, sabores conocidos y con esto poder tratar un poquito mejor la inapetencia del adulto mayor y generar que voluntariamente incrementen las ganas de comer solo. Eso es principal. Que un adulto mayor que tuvo inapetencia ingiera alimentos de manera voluntaria es un paso increíble y eso es realmente lo que se tiene que buscar. ahora, ¿cuáles son las consecuencias ya para acabar y poder responder las preguntas? ¿Cuáles son las consecuencias de una anemia en un adulto mayor? Entonces, ¿son igualitas a las de los niños? No, la anemia en un adulto mayor no se dice que es un cambio fisiológico, no. O la anemia no es directamente proporcionar a ser adulto mayor. Todos los adultos mayores no tienen anemia, es simplemente aquellos que tienen factores de riesgo que les puede generar una anemia. Lo que pasa es que muchas veces se confunde que por ser adulto mayor a fijo tiene anemia. No es así. Los adultos mayores pueden tener anemia dependiendo de los factores de riesgo y dependiendo de su alimentación también. Es una medida inicial normalmente de alguna enfermedad. Normalmente la anemia es el punto uno que a veces ayuda a diagnosticar otro tipo de enfermedades, ¿no? Y tiene relación muchas veces con un mal pronóstico funcional. La anemia puede generar alteraciones al nivel funcional del adulto mayor. Aumenta la morbid mortalidad, digamos, afecta la parte cardiovascular, hay una reducción de la fuerza muscular, hay una reducción de la actividad física, hay una reducción de la movilidad, hay una dependencia también de las actividades de la vida diaria, en vestirse, comer solo, ir al baño. Todo eso se puede ver comprometido si es que no se trata una anemia a tiempo. Aumento de las caídas se puede ver también afectado porque definitivamente si la funcionalidad se está viendo comprometida, puede haber realmente un aumento o riesgo de caídas, una pisada inestable, una pisada sin equilibrio. Este tipo de pisadas también pueden conllevar definitivamente a una caída. Entonces, la anemia puede ocasionar este tipo de situaciones. Deterioro en las funciones cognitivas. También se ve que la anemia puede ocasionar alteraciones a funciones cognitivas y reducción de la calidad de vida en general porque la calidad de vida para un adulto mayor incluye la parte funcional, cognitiva, motora, emocional. Ahora, puede interferir muchísimo también en el funcionamiento de los órganos, en el funcionamiento en general de todos los sistemas. Todo esto está en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y también hablaban mucho de que las complicaciones de la anemia se ha visto de que hay una incidencia pues en las caídas, infecciones, en toda la capacidad funcional y también en el deterioro cognitivo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que la anemia es un círculo, es un ciclo realmente y la anemia genera una menor tolerancia al ejercicio. ¿Qué pasa cuando hay una menor tolerancia al ejercicio? Hay un aumento de riesgo de fragilidad. Cuando se usa la palabra fragilidad en Geriatría se habla de un adulto mayor que tiene un mayor riesgo de morbi-mortalidad y que realmente su funcionalidad se está viendo afectada. Entonces, la anemia, de anemia pasamos a un estado de fragilidad. Entonces, de fragilidad hay una alteración funcional, puede ocasionar una depresión y hay un aumento pues definitivamente de cuidados ya sean de los mismos cuidadores o familiares. Hay un caso ya de inamovilidad porque está afectando totalmente su funcionalidad, puede haber un riesgo de sarcopenia que viene a ser la disminución de la fuerza y masa muscular, pueden haber inestabilidad física, pisadas inestables, sin equilibrio, generando mayor riesgo de caídas y también puede haber una función cardiovascular disminuida. Entonces, la anemia, de anemia, de lo que muchas personas lo ven como algo inofensivo, porque a veces así lo vemos, de una anemia podemos pasar a una sarcopenia, a una inamovilidad, podemos pasar a una caída y comprometer la salud de un adulto mayor. Así que ahí tenemos también un punto a considerar, ¿no? ¿Cómo sabemos que un adulto mayor así en vista y en casa darnos cuenta que podría tener un riesgo de anemia? ¿Cansancio y debilidad? La piel pálida o también un poco amarillenta, ¿no? Muchos mareos, muchos vértigos también son riesgo de tener anemia. El exceso de sed también es uno de los puntos que se ha visto en los adultos mayores que el exceso de sed puede ocasionar, puede ser un factor de tener anemia. El sudor, exceso de sudor, pulso débil o un pulso muy rápido, ¿no? Sensación de falta de aliento, esa agitación, ¿no? Calambres en la parte inferior de las piernas, ¿no? Eso también se puede ver bastante afectado. Problemas del corazón, por ejemplo, ritmos cardíacos anormales, aumento del tamaño del corazón, todo esto también puede ocasionar que realmente haya una anemia. Pero el principal es cuando un adulto mayor hacía algún tipo de actividad y ahora dejó totalmente de realizar esa actividad. Cuando el adulto mayor cambió por completo y dejó de hacer lo que hacía, dejó de cambiarse solo, dejó de alimentarse solo. Ahí puede también haber un compromiso y puede haber también un riesgo de anemia, fatiga, debilidad, falta de respiración. Entonces, definitivamente, hay muchos de estos signos y síntomas que les he mencionado son comunes en otro tipo de enfermedades. Es por eso que a veces el adulto mayor lo primero que se ve no es anemia, sino son estas enfermedades que les digo que confunden el diagnóstico. Pero, ahí depende mucho también de los familiares poder estar muy pendientes y ahora que estamos en cuarentena y como les decía al inicio no va a haber ese monitoreo de manera presencial a los adultos mayores porque es un riesgo definitivamente llevarlos de manera presencial a sus controles. Hay que estar nosotros como familiares y cuidadores muy pendientes de ellos y darnos cuenta realmente si es que vemos algún signo, bueno, les saco su análisis a domicilio o de alguna manera ver de qué manera se puede acceder a un análisis de hemoglobina y ver realmente cómo se encuentra el adulto mayor. Espero que les haya gustado realmente la transmisión. Vamos a contestar las preguntas. Si tienen más preguntitas pueden realizarlas en la parte de aquí abajo. Buenas tardes, ¿cómo hago? Para saber que mi estómago no está absorbiendo la proteína. ¿Es alguna enfermedad y cómo lo puedo detectar? En realidad esto va a depender mucho. Va a depender mucho también de cómo te sientas tú. Si tú te sientes bien, tienes una buena capacidad física, digamos, estás realizando tus actividades en la vida diaria de manera común, que no han cambiado esa funcionalidad en ti, también eso garantiza que tu absorción de proteínas también está correcta porque definitivamente si uno no absorbe correctamente la proteína, lo primero que se va a ver afectado es la salud muscular y si la salud muscular está afectada, esto conlleva problemas funcionales y los problemas funcionales son definitivamente primero dejar de realizar las actividades de la vida diaria, dejar de cambiarse solo o también dejar de hacer lo que hacíamos, ya no caminar esa cuadra adicional, sino ir disminuyendo también esa fuerza que se va perdiendo. Eso es algo que uno mismo se conoce bastante. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta realmente cuando se está viendo comprometida nuestra fuerza muscular, ¿no? La fuerza muscular es muy notorio en uno. Nosotros nos damos cuenta cuando vamos perdiendo esa fuerza, cuando nos sentimos débiles, algo me pasa, me siento raro, no tengo la misma fuerza de antes. Eso es un compromiso. Ahí nosotros nos damos cuenta que algo está pasando. Puede ser tal vez un poquito falta de ejercicio también, pero sí puede ser también un tema de no absorber correctamente las proteínas. Ahora, otro punto importante es ver también qué cantidad y hasta qué punto están comiendo bien las proteínas, ¿no? Entonces, en ese caso también tenemos que ver, ¿no? Ahora, tenemos que evaluar también en el tema de las proteínas si no se toma muchos antiácidos o algún, por ejemplo, algún medicamento que nivele la acidez, ¿no? En estos casos, nosotros tenemos que evaluar eso. Si ha habido un exceso de consumo de estos medicamentos, no solamente afecta la absorción de la vitamina B12, sino también de las proteínas, porque una parte de las proteínas se absorbe en el estómago. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver que si tenemos un exceso de consumo de estos medicamentos, como por ejemplo, muchas personas abusan del consumo del bicarbonato, que el bicarbonato es extraordinario porque ayuda también a aliviarse, pero no podemos abusar mucho del consumo del bicarbonato porque genera un cambio totalmente en el pH del cuerpo y esto afecta notablemente la absorción de la vitamina B12, afecta notablemente la absorción de las proteínas. En nuestro ácido del estómago se produce el factor extrínseco, que el factor extrínseco es, digamos, el encargado de absorber a la vitamina B12 y también a producir la peptina, que la peptina es una sustancia que nos va a ayudar a absorber las proteínas, por lo menos en un buen porcentaje. Entonces, si esto se ve afectado que está en nuestro estómago, se ven afectadas las proteínas. Entonces, hay que evaluar mucho también no automedicarse, no automedicarse porque ahora hoy en día hay muchas personas que se colocan muchos medicamentos y afectan también su nutrición porque afectamos la absorción de nutrientes como en este caso de la proteína y la vitamina B12. Cuando una persona tiene deficiencia de vitamina B12 hay muchos estudios que se han hecho en adultos mayores que con una deficiencia de vitamina B12 prolongada y no diagnosticada a tiempo tiene un alto riesgo de padecer depresión. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes y cuidar mucho también la absorción de nuestros nutrientes en nuestro cuerpo. Buenas noches, doctora. ¿Cómo se pueden eliminar los antinutrientes de los frutos secos? Remojándolos. Se pueden remojar o también se pueden tostar. De esa manera podemos disminuir muchísimo los antinutrientes de los frutos secos sin ningún problema. Hay algunas personas que no les gustan remojados porque también es verdad y que hay que ver también una opción que nos agrade. Pero en este caso, en el caso de los frutos secos, a mí particularmente remojados también es una buena opción porque se puede hacer una bebida vegetal y usar pues ese digamos lo que nos deja esa bebida vegetal. Se puede utilizar también para hacer galletitas o se puede utilizar también para colocarlo en la avena y fortificar también o darle un valor agregado a nuestra avena colocando ese digamos ese ese resto de frutos secos después de haber hecho la bebida vegetal. Sin embargo, también al tostarlos estamos anulando los antinutrientes. Los antinutrientes normalmente se pueden controlar realizando algún método de cocción. Entonces, si nosotros agregamos por ejemplo los frutos secos y los tostamos un poquitito sin aceite definitivamente simplemente es una tostadita simple. Los que tienen una freidora de aire lo pueden hacer en la freidora de aire un ratito y ya ahí también podemos estar anulando por completo los antinutrientes. Podemos contribuir también a anularlos y ayudar un poco a la absorción de los otros nutrientes. Bueno, de todas maneras muchísimas gracias me ha encantado esta transmisión y espero que a ustedes también les haya gustado siéntanse libres también de hacer preguntas para poder nosotros ayudarlos a ustedes a absorber todas las dudas que puedan presentar. Yo soy Jimena Chávez soy nutricionista y me encargo del área de la nutrición para el adulto mayor encantadísima cuídense mucho quedémonos en casa y hasta una próxima vez en Libera.